Para Yanir y Palomino, y los niños, Yairi Barragán y Alberto Luis Tomcel, con cariño ¿Por qué será que entre más distante estás más te recuerdo Que aunque intente no sentirte estoy sintiendo Y te pienso, entre más avanza el tiempo mucho más ¿Por qué será que cuando ya me has olvidado en otros besos Guardo la estúpida esperanza de un regreso, de tu regreso Pero es en vano, tú no vas a regresar Hoy que te me escapas de las manos Descubro como cuánto y tanto yo te amo Pero es muy tarde porque un tipo de la mano Te ha paseado por ahí Y se me ha grabado en la memoria Que no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo Pero te pido es que no dejo nunca de pensar en ti Y te pienso, que eres estúpido fingir y estoy muriendo Y mi vida es un fracaso en el intento De borrar tu rastro de pensamiento Porque siempre te recuerdo mucho más Te extraño y esta soledad tan fría me hace daño En mis días, en mis noches y en mis años Sé que nunca dejaré de recordar Que te amo Cairo Sierra, Beto Valtero y los hermanos Estúpida esperanza de un... Porque siempre te amo ¿Qué será que al verte en otro brazo se me va el aliento? Es un dolor agónico que va a mis huesos Y lo merezco Hoy pago el precio y mi condena es recordarte No sé por qué Extraño tanto tu calor, tu amor, tus besos Que estoy muriendo por hablarte No es secreto y siento miedo Si avanza el tiempo y ya no puedo olvidarte Hoy con esta culpa en mi conciencia Es tan difícil sin tu amor esta existencia Y en cada canto, en cada historia, en cada verso, en cada letra La vida es tú ¿Qué le voy a hacer en mi camino? Si en cada paso tu recuerdo va conmigo Y no hay manera de evitarlo Mi destino está marcado, pienso en ti Y te pienso Es estúpido fingir estoy muriendo Y mi vida es un fracaso en el intento De borrar tu rostro de mi pensamiento Porque siempre te recuerdo mucho más Te extraño Esta soledad tan fría me hace daño En mis días, en mis noches, en mis años Sé que nunca dejaré de recordar Que te extraño Esta soledad tan fría me hace daño En mis días, en mis noches, en mis años Sé que nunca dejaré de recordar Que te amo